Después de este juego me van a parecer todos lentísimos, tío. ¿Funciona? No tan rápido como me gustaría, pero mejor que antes. Seguramente habrá que probarlo más. No he conseguido eliminar todo el plástico, pero es un gran paso. Lo bastante para que Oscorp siga trabajando en ello. Ganarían el premio Nobel y no les haría daño a sus finanzas. ¿Es el autoético mientras se está yendo tomar por culo con una telaraña? ¡Suscríbete! ¡Sí, entiendo lo que dice, pero hoy Spiderman ha detenido a esos tipos. Decir que son iguales porque llevan máscara no es justo, es muy prejuicioso. ¡Mal! Aquí va una clase de lengua, amigo mío. Prejuicio significa prejuzgar a alguien antes de saber nada de esa persona. ¡Sé todo lo que hay que saber sobre Spiderman! Corre por ahí sembrando el caos con una máscara para no tener que asumir las consecuencias de sus tonterías y un disfraz chillón para llamar la atención y alimentar su inmenso e insaciable ego. Y si soy una persona mentalmente inestable y veo que recibe tanta cobertura mediática, ¿qué hago? Se llama imitación, señores, y está destrozando Nueva York. Tremendo hijo de puta, tío. ¿Tengo nuevos trajes? ¡Ah, el traje Stark! Traje negativo. Este traje veo arañazos con lo cual me hacen pensar ¿Qué cuesta hacer los trajes, por cierto? Es que me molaría tener todos, tío. Eh... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correctos. Hay mucho dióxido de azufre en el aire. Tengo una corazonada arácnida de que es por los gases de un motor deficiente. Si consigo muestras frescas, puedo identificar el fabricante y el modelo para denunciarlo. Vale, ya tengo ese. Esto no puede ser bueno. Hombre, pues no. La verdad es que no. Venga, Speedy. ¿Qué vas por la mitad? Pero no te las dejes, cabrón. Solo un par más. Lo tengo. Uno más y ya está. No te mueras, no te mueras. ¿Te lo respiras entero o qué? No te mueras. Tengo tiempos en el bugle. La vida era más sencilla entonces. Uno menos. Vale. Chito, ¿y tú lo dices? Y el triplete. Enviadas. Eso hará que lo vayáis. Cortesía de vuestro ecologista y vecino, Speedy. Vale. Ahora va a este. Coño, salta. Faño, pase, pase. Cortesía, cortesía. Vale. Vale, ten cuidado aquí, Pete. Este puesto analiza productos químicos peligrosos. Básicamente, su función es investigar cómo contrarrestarlos si se produce alguna fuga, aunque... Con suerte, jamás pasará. Oh, no. Alguien se ha colado y ha robado un propelente para cohetes muy volátil. Y la bombona debe de haberse roto. Tiene una fuga. Por la hora de la cámara de seguridad... Acaba de pasar. Tengo que recuperarlo. Mis Speederbots solo son prototipos, pero es buen momento para probarlos. Sus sensores pueden seguir el rastro químico. Mejor que aparecerme por sorpresa al lado. Si se asusta y tira la hidracina, debo encontrar un lugar tranquilo para desplegar el Espíritu. Donde pueda salir y guiarlo. Mi yo está limpiando los restos. Si tirándome está el ladrón. Vale. El ladrón se ha escondido entre la multitud. Los dispersaré con un estallido subsón. No les hará daño, pero es súper molesto. Por suerte, solo es peligroso tras una larga exposición. O si combustiona. Que esperemos que no pase. Quizá no. Se acaba el rastro. Está huyendo. Lo enredaré con un golpe de telarán. ¡Qué pegajoso! Lo tengo. Ahora a por el carburante. Ya está. Ahora a devolver el carburante al puesto. Este pequeño Speederboot es bastante útil. Si alguna vez consigo que salgan rentables, serían de mucha ayuda. Creo que puedes... Hay una mejora que son esas arañitas. El químico ha vuelto a su sitio. He reforzado la seguridad del puesto. Y he enviado la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Un buen día de trabajo. Este puesto se estaba ganando mantenerse operativo. Deberían mantenerlo, especialmente ahora que los químicos están bajo llave. Hombre, pues sí. Pero sabes que no lo van a hacer. Si no, no te dan trabajo, tío. Te he dicho que lo voy a hacer luego, después del directo. Vale. Vale. ¡Ah! viele toda. Hola, Pete. Este puesto monitoriza la presión del agua en los edificios. Las estructuras con más de cuatro pisos utilizan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. La idea es identificar los problemas antes de que se propaguen, ¿no? Vaya, la presión en este edificio está por las nubes. Debo averiguar por qué. Las torres de agua están conectadas al sistema de la ciudad en el cuarto piso. Puedo ver las tuberías, a ver dónde empieza. Las tuberías están por aquí. Lo que causa esto está más abajo. Aquí está el problema. La válvula está desajustada. Es fácil de arreglar. Eso no debería haber pasado. Tendré que sellarlas antes de que Jamison me culpe por esto. Lo tengo. Mejor que la cinta americana. Vale. Corre, Speedy. Llamadme el asombroso Speeder Fontanero. Y vuela. Arreglado. Menos mal que te dan más tiempo. Justo a tiempo. Hop. ¡Bang! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eso es un pequeño problema. Eh... A ver, no sé en qué parte de... ...se sitúa este juego. No lo aguantará mucho. La presión no debería estar tan alta. A no ser que el desagüe esté bloqueado. Lo comprobaré. El conducto del desagüe está abajo junto al muelle. Iré a ver si algo lo bloquea. Pero... ...o las telarañas serán... Sí, eso parece. Será mejor que lo despeje antes de que algo explote. Y pregunto. ¿Cuántos héroes combaten el crimen y encima te arreglan la ducha? Ahora Oscorp no negará que el puesto de Harry detuvo el colapso de un recurso público. Recuerdos de Kimping. Vale. Esto va a doler. ¿Quién más quieres? Gracias por el follow. Gracias por aquí. Señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonnell McGannan, alias Scorpion. Sí, y como ya he contado, financiar experimento que le dio fuerza y velocidad sobrehumanas y esa horrenda cola de cibor. La idea era crear un anti-Spiderman que no fuera una amenaza, sino que detuviera amenazas. No tenía ni idea de que estaba loco. ¿Creen que en su currículum ponía psicópata con obsesión por el veneno? Su demanda es un intento descarado de reducir su sentencia en la balsa al cual parme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. ¿Tú qué aceptas? Esa es la pregunta. Este puesto recopila los datos sobrantes de los demás puestos. No podemos desperdiciar espacio en los servidores de Oscorp. Hazme el favor de comprobar que funciona bien. Si no, el trabajo de estos puestos no servirá de nada. Casi no hay espacio en el servidor. Está a punto de sobrecargarse. Eso hará que se eliminen datos y se perderá todo lo que ha hecho Harry. No puedo dejar que pase. Espera. La ESU tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usan. Podría ocuparse del exceso de datos, pero tengo que realinear las antenas de transmisión para conectar ambos. Y rápido. El receptor es fácil de encontrar. Solo tengo que llegar allí. Ahora a buscar otra conexión en el conjunto. Lo tengo. Ahora hay que repetirlo. ¿Qué ocupa tanto sitio en los servidores de Harry? Parece secuenciación de ADN, pero eso dista mucho del campo de investigación de estos puestos. Vale. Vale, aquí. Ahora ya. Está alineada con el servidor de la ESU. Pinta bien. Vale. Aquí no podría utilizar... Sí. Veamos. Pinta bien. Veamos. Bien. Ya está. Ya está. Me ha tomado por culo. Es hacer todo. ¿Eso lo ve todo el mundo o es por las lentes? Se ha guardado correctamente. Estará bien hasta que Norman le asigne a Harry más espacio en el servidor. Y estará encantado cuando vea lo que los puestos han conseguido. y se ha guardado por culo. Si, he quedado. Sí. No hay lugar. No hay là lugar. No hay lugar. Vale. ¡Arriba! ¡Eh! ¿Contaminante? Eh, colega, este puesto prueba las partículas en suspensión. Imagino que tendrá su explicación científica, pero hablando en plata, si se pasa, mala señal. Las lecturas son preocupantes, pero poco definitivas. La única manera de asegurarse es analizar las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El analizador detecta partículas tóxicas. Lo comprobaré. El respiradero es buen sitio para empezar. Hay algo aquí que no me cuadra. Vamos a analizarlo. No, no, me... No me cuadra esto, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ah! Acabo de pillarlo. Mercurio... Mercurio... ...enlazado... ...con otra cosa. No sé el qué. Evidentemente, esto no solo afecta a un edificio. Hay mucha gente en peligro. Vale. Veamos que me cuenta una muestra de esto. Gracias. Lo juro. Vamos a grabar. Eh, puta madre Está más extendido de lo que pensaba Todo el vecindario está en peligro por esto Eso huele que tira para atrás A ver qué contiene No hay ninguno de tres No hay ninguno de tres Aquí no puede fallar ninguno Por lo que estoy viendo Perdón No hay ninguno de tres No hay ninguno de tres No hay algo que se me está escapando, creo No hay ninguno de tres Vale, ahora Etanol ¿Por qué esto me resulta familiar? Me ocurre con nitrógeno Y también etanol No hay ninguno de tres 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 No hay ninguno de tres